El motivo de este video es para darles a conocer rápidamente la situación tan fea que estamos Porque nos llamaron avisándonos de que alguien se puso super mal Entonces ahora vamos camino para la capital, ¿verdad muchachos? Sí, así es Yo la verdad estaba trabajando Yo estaba a mi chance y me llama Ayani llorando y me dice Y le pregunto, ¿qué onda? ¿qué pasó? Y la verdad es que nos dijo, bueno me contó que Ayani está en coma ¿Desde qué horas fue Ayani? Desde la mañana Eso fue lo que me dijo Aña Marcelina Que no, ayer todavía comió y estaba conmigo Y ya hoy en la mañana pues ya no era la misma Ya no comió, pasó a acostar Y exactamente a la hora no me dijo Pero me dijo que durante la mañana cerró los ojos Y ya no los abrió más que solo está como que durmiendo Y Aña Marcelina le habla y solo le aprieta la mano a Aña Marcelina Y ahora la tienen que bajar al intensivo Entonces vamos a ir a verlas para, por siquiera que no Aña Marcelina necesita Este video se está subiendo ahorita a tiempo real muchachos Entonces nosotros los vamos a mantener informados de lo que está pasando con Angie Lamentamos de ver a lo que está pasando con la nena ¿Verdad? Porque está sufriendo Y nosotros no queríamos eso ¿Verdad? Yo me siento algo mal ¿Verdad? Porque cuando nosotros la fuimos a visitar por primera vez Ella sonriente caminaba Estaba aparentemente bien Y cuando nomás le hicieron la quimioterapia Ella comenzó a decaer, a decaer Y no le hicieron lo que tenía que hacerle Porque yo siento que a ella le tenían que hacer un examen Antes de haberle hecho esa quimioterapia Pero lamentablemente Ahí hay una negligencia médica Y nosotros tuvimos la oportunidad de sacar a la nena ahí Pero no, no se pudo ¿Verdad? Entonces ahorita vamos a ir a ver en qué le apoyamos a doña Marcelina Porque siquiera o no tenemos que estar ahí para el apoyo de ella ¿Verdad? Sí, porque en realidad prácticamente está sola Porque nos estábamos enterrando también de que su esposo No quiere que Angie siga ahí Sino que pidió que se le sacara y que la llevara por la ciudad La cuestión mucha es de que Nosotros le insistimos a doña Marcelina que deje a la nena ahí Porque tal vez algo se puede hacer a último momento Mucha tal vez, no sé Algo le pueden poner a último momento Que la nena pueda salir de ese coma en el que está ¿Verdad? Dios quiera que así sea Porque es lo que más anhelamos Yo creo que desde un principio cuando tomamos el caso Lo que más anhelábamos Y lo que más queremos es que la nena salga de esto Sí, ahí sí que la verdad es que nos lo dudo mucho Porque nos encariñamos con Angie Su sonrisa tan linda como siempre la mirábamos ¿Verdad? Es una guerrera que en medio de todo lo que ya estaba pasando Siempre sonreía y pues nos transmitía en la vibra Y era que siempre estábamos a venirse de ella Y ahora no es justo de que doña Marcelina esté tan mal ¿Verdad? Y que venga el esposo la esté haciendo sentir aún más mal Porque le dice que la nena está así por su culpa Y pues prácticamente está sola Y el apoyo de mí que tiene el apoyo de algunos suscriptores que la llaman Y pues ahora nosotros queremos ir allá con él y estar con Angie Y pues al llegar allá les vamos a informar qué pasa también De que vayamos ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video